Si quiere me saluda pues a Alejandro, muy buenas tardes y gracias por la invitación otra vez, oye. Hola Dianita, ¿qué tal? Abrazo para ti, qué alegría que estés también en el set, me encanta eso. Nosotros, como bien lo decías, estamos en la tercera feria más importante de motocicletas del mundo y es aquí en Medellín, es la feria de las dos ruedas que se hace en Plaza Mayor, lugar que todos aquí en Antioquia desde luego conocemos y le voy a contar que vamos a tener invitados, vamos a estar hablando de seguridad, obviamente, vamos a estar hablando de motocicletas, aquí estoy como en mi salsa, estoy que me bailo porque es que definitivamente esto es una cosa que a mí me encanta. Bueno, tengo que decirle que hay más de 40 países invitados, se esperan aproximadamente 80 mil asistentes y aunque el día está algo gris, aunque está llovizando un poco, pues la gente no deja de entrar porque no se quieren perder ni un segundo de todas las cosas que hay aquí. Recordemos que en ferias como esta es donde se hace el lanzamiento de varios prototipos de tecnología, algunas marcas deciden hacer su lanzamiento acá en esta ciudad, entonces, como les digo, es una feria increíble que la vamos a estar recorriendo hoy aquí, tomándole algo y hablando de motocicletas que me encanta, así que usted va en estudio. Bueno, está bien, ya te perdoné, te veo tan apasionada y tan feliz allá que estará perfecto este programa así, así que yo tomaré mi alguito sola con todos ustedes y esa compañía, recuerden...